Buen día, amigos de Opinión Bolivia. Nos encontramos exactamente en... Nos encontramos en Villa Coronilla porque en este lugar es que un hombre, aparentemente, un adulto mayor ha herido a tres personas, dos policías y un sujeto con arma de fuego. En este momento, los efectivos policiales ya lo han podido aprender. Gracias. No podemos moverme. Gracias. 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 Vamos a estar con uno de los vecinos que ha estado acá presente. Hemos denunciado a la policía, estoy con la presidenta de la OTV, hemos estado hasta la una de la mañana denunciando, la policía no podía hacer nada, ¿por qué? Se esconde en su casa y listo, nada más. Les hemos dicho, tiene un arma de fuego. La policía no nos ha querido ayudar. Han venido a sacar fotografías, se ha puesto agresivo el tipo, como siempre, ha atacado a la policía y la policía recién se ha activado. Gracias a Dios, los de la FELCC, ellos han sido los que han insistido, no sé sus nombres de los oficiales, pero los de la FELCC han insistido a esto, han empezado a llamar a fiscales y demás porque ha disparado a una persona de la tercera edad de este señor, le ha disparado en la espalda. ¿Siempre ha sido así? Siempre ha sido así. ¿Ayer ha herido una persona? Bueno, ¿esta mañana ha herido una persona? Esta mañana ha herido una persona, alrededor de las 9.30, 9.40 de la mañana ha herido una persona en la espalda. ¿Al señor que está allá? Al señor que está allá, justamente al señor que se está yendo, tiene todavía la herida en su espalda. Es un vecino, justamente el de al frente, yo soy de al lado. El señor es agresivo, ya tiene supuestamente denuncia con algunos vecinos, se ha hablado. Dicen que tiene 65, escucho hablar una oficial, no estoy seguro. Nada, vive completamente, solo no le he conocido un familiar en absoluto. ¿Solo en su casa que fue abandonada, no? Sí, está totalmente desgastada la casa y no sé qué le sucede al señor, sería... ¿Antes otro tipo de agresiones ha tenido, ha habido? Amenazas, amenazas constantemente, ha comenzado ahí y todo ha empezado escalando hasta agresiones con un rifle. Desde machetes a espadas ha sacado el señor. ¿Esto ha sido hoy día u otros días también ha sacado estas amenazas? Yo vivo aquí casi tres años y los tres años ha empezado primero con insultos, después con agresiones y amenazas con cuchillo, después con su espada, con una katana sacaba, estaba... está demente, no sé qué le pasa. Y después ha empezado a caminar con su rifle. Tengo videos, evidencias donde sale con su rifle, se para en la esquina, al que pasa apunta. Ha apuntado ayer a mi cuñada diciéndole que con un tiro se soluciona todo en la cabeza. ¿Desde cuándo? ¿Cómo ha comenzado eso? ¿Desde cuándo camina con los rifles? Las denuncias han... otros vecinos ya han denunciado, pero los policías en la comisión han hecho caso omiso. Ayer ya hemos denunciado entre varias personas, recién han mandado a un patrullero. Después recién ha venido la FELCC. Después nos han aconsejado ir a la FELCC, sentar una denuncia. Pero esto no hubiera pasado si ayer lo hubieran agarrado los oficiales. El señor se ha escondido a la casa. Dice que los oficiales no tienen jurisdicción. Está bien, nos hemos entendido. Hemos ido a denunciar. Hasta el 1 de la mañana hemos estado. Esta mañana han venido los oficiales a sacar fotos de cómo han pasado los hechos. A mi hermano ayer le ha atacado con su espada. Nos hemos defendido entre los dos. Y ahora los oficiales han venido a sacar las fotos y ha disparado al señor antes de llegar nosotros. ¿Cuántos heridos? Solo ha habido un herido al señor en la espalda, le ha disparado. ¿Un vecino? Un vecino. Sí, dos policías. A uno le ha disparado en la cara y el otro en la mano. Le hemos atendido aquí en mi tienda con los pocos botiquines del auto que tengo. Le hemos atendido al oficial. ¿El vive solo o el señor? El señor vive solo. ¿El ha puesto resistencia con los policías? No, resistencia a la autoridad. Han venido uno y otro grupo, uno y otro superior. Hay más de 100 efectivos policiales aquí ahorita. Solo por una persona. ¿Aproximadamente qué edad tendría este sujeto? Los oficiales han dicho que tiene 65 años. No estoy seguro, pero sí parece de la tercera edad del señor. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, eso es uno de los relatos de los vecinos que ya que ha bebido todo esto, todo lo sucedido acá en Villa Coronilla. Nos ha informado que hay un vecino herido que lo ha herido por la espalda justamente ayer y dos policías. Confirmamos son tres los heridos hasta el momento, dos efectivos policiales y otro vecino que también de Villa Coronilla. Los efectivos policiales continúan acá realizando todo su trabajo. El hombre viviría en la casa en la que vemos en imágenes y según los vecinos no conocen a ningún familiar y ya tiene estos estos actos, estos este comportamiento agresivo ya desde hace mucho tiempo atrás. Gracias. 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 Corrijo el dato donde viviría este señor sería donde se encuentran justamente ahora los efectivos policiales. Es de ahí de donde lo han sacado hace minutos atrás. Quienes ha puesto también resistencia y ha agredido a dos efectivos policiales y a un vecino. Esto con arma de fuego. Sin embargo, no es un comportamiento normal. Este comportamiento ya lo tenía desde hace muchos meses atrás, según lo que relatan los vecinos, que salía con diferentes armas amenazándolos. ¿Qué pasa con diferentes armas amenazándolos? 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 Esta es la situación en Villa Coronilla, donde un hombre ha agredido a tres personas con arma de fuego. Vamos a ir desarrollando esta información en nuestras plataformas digitales. En todas nos encuentra como Opinión Bolivia. Nuevamente reitero, un hombre aparentemente de la tercera edad ha agredido con arma de fuego a dos policías y un vecino. No es un comportamiento extraño, según lo que cuentan uno de los vecinos de esta zona ya era bastante violento con todas las personas en este lugar. Vamos a ir desarrollando estas informaciones en Opinión Bolivia. Gracias. 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 Gracias.